De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Lluvia, lluvia, calor, calor No importa lo que pase afuera No influye para nada en que tu día está bendecido Y en que tu día es maravilloso ¿Por qué? ¿Por qué abriste los ojitos? Porque Dios te ama ¿Cómo nos va a ser maravilloso? Que conocemos al Señor Y que Él me ha dicho que va a estar conmigo todos los días Las 24 horas del día No que me ha dicho Oye, mira, de 3 a 4 estoy Porque después tengo mucho que hacer Y después en la noche un ratito de 9 a 10 ¿Ah? ¿Qué hacemos nosotros de repente? No, las 24 horas del día Desde que tú abriste los ojitos Llegaste al mundo Pero antes, cuando fuiste concebida Ya el Señor está ahí contigo Está ahí porque eres un ser vivo ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él te venga a buscar Y te cierre los ojitos Él está contigo ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que creer Que tenemos que estar felices Y nosotros no somos dueños de la vida Eso es un libertinaje Que estamos ahí contra la vida Manejando nosotros Este vive, este muere, este sí, este no Hermano, hermano querido Cuidado, oremos Oremos con estas formas de vida Que estamos viendo Y muchos decimos Bueno, sí No, hermano Dios es el dueño de la vida Somos parte Somos sus hijos No somos dueños De esta vida Para hacer lo que queramos Estamos aquí para ayudar Para ser mejor Para completar Y seguir este camino Que nos lleva al reino Por eso creemos No creemos En que la gente se acabó Que este mundo se acaba aquí ¿Qué vida sería, hermano? Que nuestro destino fuera Que nos comieran los gusanos Y no tenemos otra perspectiva Aquí estamos de paso Por eso Esa vida Y ese enfrentamiento Con las situaciones Es diferente Porque sabemos Que hay alguien A nuestro lado Y que va a ser vencido Como venció el Señor El mal Y lo va a seguir haciendo Y mira Lo que hoy día Nos ayuda Nuestro querido Padre Víctor Manuel El Espíritu Santo Puede enseñarnos A disfrutar De las cosas Lindas de la vida Pero en la presencia De Dios Él nos enseña A gozar Encontrando El Señor El Señor También En los placeres Cotidianos ¿Visto? Si estamos aquí Para gozar Lo que el Señor Nos ha dado Él creó este mundo Para que tú Lo gozaras Para que tú Lo fueras Ayudando A crecer Nosotros lo perdimos Pero Él Con amor Dijo Bueno, ya Aquí está Pero Las consecuencias Del pecado Ahora hay que ganárselo Y en ese camino Estamos Pero Él quiere Que lo gocemos Que lo disfrutemos Ya Y eso es lo que Nosotros hoy día Hemos estado destruyendo Vemos como está La naturaleza Porque nosotros No hemos sido Capaz de Mejorar Ni siquiera De cuidar Y ahora Nos estamos quejando Entonces Pidámosle Ayudemos Y que ojalá A los que están A nuestro lado Nosotros Reguemos Esas plantitas Con el amor Del Señor Esas personas Que están secas Esas personas Que están deprimidas Esas personas Que no quieren Nada con la vida El Señor Te pide a ti Tú Que estás En este camino Del Señor Un poquito más Bueno Ayuda Esa plantita Que está seca Cuánta gente Le hace Le arregla Y recita Le echa la agüita Y las plantas ¡Bum! De repente crece Eso es Lo que espera El Señor Que tú seas Esa agua Que le lleves A los demás Esta palabra Esta palabra Del amor Esta palabra De consuelo ¿Y qué nos dice Hoy día? El Espíritu Santo Nos ayuda Nos ilumina ¿Para qué? Para que podamos Entender esta palabra Para que podamos Decidir Qué es lo que podemos Hacer Y mira En 1 Corintios 7 32 Aquí hay una polémica Que hay Vamos a ver Qué nos dice Quiero que estén Libres de preocupaciones Y mientras el soltero Está en situación De preocuparse De las cosas Del Señor Y de cómo Agradarle El casado Debe preocuparse De las cosas Del mundo Y de cómo Agradar A su esposa Y por lo tanto Está dividido Palabra Palabra de Dios Palabra de vida Que nos dice Aquí está Que hoy Que no Que los curas Tienen que casarse Que sí Que no No hermano Hermano querido Aquí está claro Hay situaciones Para las personas Casadas Perfecto Cásense Pero su primera Obligación Son Es su esposa Sus hijos Y después Tendrá tiempo Para ayudar En las cosas Del Señor Mientras tanto Que el soltero Es el Señor No está dividido El Señor Por eso Se necesitan Vocaciones Reales Vocaciones Así que hoy día Hermano hermano Querido Oremos Oremos Para que ojalá Dentro de tu familia Y de mi familia Salgan personas Que se dediquen Exclusivamente Al servicio Del Señor En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso hoy yo levanto Mis manos Para bendecir el pacto De amor Que el ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto Mis manos Para bendecir su nombre Y para que el me bendiga En la palma En la palma de mi Dios Está escrito Y para que el me bendiga Y para que el me bendiga Y para que el me bendiga Por eso hoy yo levanto Mis manos Para bendecir el pacto De amor Que el ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto Mis manos Para bendecir su nombre Y para que el me bendiga Y para que el me bendiga Y para que el me bendiga Y para que el me bendiga